Muy buenas, bienvenidos al canal. Hoy os traigo una comparativa, en mi opinión bastante interesante, entre el JBL GO 1 y el JBL GO 2. Dos altavoces muy interesantes, atractivos por su precio y sus prestaciones, y son dos altavoces muy parecidos, aunque el GO 1 salió hace ya dos o tres años, y el GO 2 llevará meses en el mercado. Las pequeñas diferencias entre el modelo antiguo y el modelo nuevo puede que os dificulte un poco el momento de la compra, así que con este vídeo vamos a ayudaros a que os podáis decidir por un modelo u otro. Empezamos la comparativa entre el JBL GO 2 con el modelo anterior, el 1. En este caso, respecto al contenido, la única diferencia entre un modelo u otro es que el modelo 1 trae el cable redondo y el modelo 2 lo trae plano. Por lo demás es igual, el manual de instrucciones, el manual de seguridad, garantía y poco más. Dejando el contenido a un lado, nos centramos en el apartado físico de los dos altavoces. Tenemos 6,8 centímetros de alto en el modelo 1 por los 7,1 que tenemos en el modelo 2. De ancho tenemos 8,2 en el modelo 1 por los 8,6 que tenemos en el modelo 2. Y respecto al grosor, tenemos 3 centímetros en el JBL GO 1 por los 3,1 que tenemos en el JBL GO 2. En el peso sí que tenemos más diferencia. Tenemos en este caso 130 gramos en el modelo antiguo por 184 que tenemos en el modelo nuevo. El JBL GO 2 es más pesado, pero se justifica con su construcción más premio. Si nos centramos ahora en las partes del altavoz, tenemos en la parte frontal lo mismo, lo que voy diciendo las rejillas con el nombre de la marca en blanco. Si nos vamos a la parte superior, tenemos en este caso prácticamente la misma botonera, a excepción del icono del play y pausa en el JBL GO 2, en el 1 es un teléfono, pero la función es la misma. Si empezamos por la izquierda tenemos el de encendido en ambos casos, que se enciende y se apaga. Luego tenemos el de bluetooth con la misma función, una vez para ponerlo en modo pairing. Luego tenemos el de volumen menos, volumen más, ninguno tiene la función de pasar a la siguiente o anterior canción con estos dos botones, como vienen otras marcas. Y luego tenemos lo que hemos dicho, el icono del teléfono, en este caso que es el play y pausa y el de responder y soltar llamadas, y en el JBL GO 2, que viene con el símbolo del play y pausa, pero es lo mismo, play y pausa, contestar y rechazar llamadas. En el caso del JBL GO 2, si le damos dos veces, pasará a la siguiente canción. Si nos vamos al lado izquierdo de estos altavoces, tenemos en el GO 1 un pequeño hueco para poner algún tipo de cuerda o enganche para llevarlo colgado, y en la parte del JBL GO 2 no tenemos nada. Si vamos al lado derecho, tenemos en el JBL GO 1 la entrada, ya de 3.5, en este caso descubierta, también la de micro usb, y el micrófono. En el JBL GO 2 tenemos lo mismo, pero tapado en una pestaña, y si la abrimos, pues tenemos el JBL GO 3.5 y el micro usb, y aquí abajo el micrófono. Si nos vamos a la parte trasera, vemos lo siguiente, el nombre otra vez de la marca, en el caso del GO 1 lo tenemos en blanco, y en el caso del JBL GO 2 está del mismo color que el altavoz. Y si nos vamos a la parte de abajo, tenemos lo mismo en ambos altavoces. Cuatro puntitos, que hacen de pie antidelizante, y aunque sean muy pequeños, hace bien su función. Ahora nos centramos en detalles más técnicos y hablamos de la conectividad. En este caso, empezamos por la derecha, por el JBL GO 1, y tenemos lo siguiente, bluetooth en su versión 4.1, no tenemos conexión NFC, y tenemos conexión alámbrica por ya de 3.5. Al otro lado, a la izquierda, tenemos el JBL GO 2, que tiene la misma conectividad, misma versión de bluetooth 4.1, tampoco NFC, y conectividad alámbrica por cable de ya de 3.5. Ambos dispositivos tienen manos libres, en este caso, con el micrófono, ambos lo tienen en el lado derecho. Tenemos el micrófono en la parte derecha, en el JBL GO 1 se ve aquí abajo bastante bien, y en el JBL GO 2 se ve aquí justo abajo de la pestaña, un poco más escondido. Sin embargo, la calidad del mano libre ha mejorado, en mi opinión, notablemente en el JBL GO 2, ya que tenemos un sonido de mayor calidad, más claro, y la verdad es que se hace más agradable hablar a través de este altavoz. Respecto a la batería, tenemos una capacidad de 600.000 amperios en el JBL GO 1, que nos da hasta 5 horas de reproducción a un volumen medio. Los tiempos de carga son reducidos, y en torno a la hora y media, dos horas, lo tenemos cargado completamente. Por otro lado, tenemos el JBL GO 2, en este caso con una batería de mayor amperaje, 630.000 amperios, pero que nos arroja la misma cantidad de horas. En este caso tenemos cinco horas de máximo, y si la utilizamos a un volumen alto, la verdad es que nos quedará en tres horas y media, cuatro horas. Los tiempos de carga en este modelo ascienden a dos horas, dos horas y media, por lo cual, un poquito más que su modelo anterior. Y antes de enfrentarlos en el tema del sonido, cabe destacar la mayor diferencia entre un modelo u otro. En este caso, el nuevo modelo, el JBL GO 2, tiene certificación IPX7, por lo cual es sumergible al agua. Podemos meterlo en la bañera, en la piscina, aunque bueno, teniendo cuidado de que no se sumerja mucho, y el altavoz seguirá sonando sin ningún tipo de problema. En cambio, el JBL GO 1 no lo podemos hacer. Como podemos apreciar, tenemos todas las conexiones descubiertos, y si lo metemos en el agua, pues lo único que haremos es estropearlo. Así que esa es la gran diferencia entre un modelo u otro, que puede ser decisivo para comprar el modelo antiguo o el modelo nuevo. En cuanto al sonido, tenemos tres vatios en ambos altavoces. La potencia está limitada, y hay que tenerlo en cuenta. No es un altavoz para hacer una fiesta en casa. En este caso no tenemos ningún tipo de conectividad de JBL con él, ni nada de eso, por lo cual no podemos conectar varios altavoces. Y respecto a la calidad de sonido, tenemos una mejora. En este caso, en el JBL GO 2 suena más limpio, un sonido muy nítido, pero ya de por sí el JBL GO 1 sonaba bien, por lo cual ambos altavoces suenan muy bien. No obstante, vamos a hacer una comparación. Primero sonará el JBL GO 1, después lo hará el JBL GO 2, y así con diferentes temas para ver cómo se defiende. Música Gracias por ver el video. 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 Por lo demás tenemos la misma potencia, en este caso 3W, la misma conectividad, lo tenemos todo prácticamente igual, así que realmente no hay grandes diferencias. No obstante sí que el Go 2 suena mejor, tiene un sonido más limpio, a mí personalmente me ha gustado más, pero que tampoco me parece una mejora notable. Como para decidirte por un modelo u otro si solamente te vas a basar en el sonido. En el momento de la compra hay que tener en cuenta que este está por 25€ y luego este está por 35€, son 10€ de diferencia, aunque también es cierto que si estáis atentos pues este lo podéis conseguir por 20€ porque hay numerosas ofertas y este lo podéis encontrar por 29€. Son 10€ de diferencia entre un modelo u otro que para mí lo determinante aquí es la protección IPX7, es decir, vais a sumergir el altavoz, vais a utilizarlo en la playa y hay peligro de que se os moje o en algún lugar en el que le pueda caer agua, entonces en este caso sin lugar a dudas compraros el JBL Go 2. Si lo queréis para tenerlo en casa, para cambiarlo de habitación en habitación, sin ningún tipo de peligro, de que se os moje o de que se os caiga en algún sitio, pues el Go 1 os va a valer perfectamente. La calidad de sonido no es una barbaridad entre un modelo u otro, son prácticamente iguales. Yo personalmente, como mi uso no es para la playa ni nada de eso, yo me compraría el JBL Go 1, esperaría alguna oferta, seguramente ahora la pondrán mucho, de unos 20€ más o menos y me lo compraría. Ya ustedes tenéis que ver qué uso le vais a dar y cuáles merecen más la pena o no. Así que nada, hasta aquí esta comparativa, si os ha gustado dadle a like, suscribiros al canal, compartid el vídeo, dadle a la campana, espero que os avise y todo eso. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.